Después de estar detenidos los trabajos del Centro Histórico de Higüey, iniciado por el Ministerio de Turismo, han iniciado tras terminar momentáneamente las lluvias. Como usted puede notar, nos encontramos por el área de la Policía Nacional, Departamento de la Policía Nacional de Higüey, donde se han continuado y han tenido que desbaratar una de las aceras que se había tirado por razones de lluvia, porque se había tirado, pero la lluvia había dañado este trabajo. Entonces ya se están tirando las aceras y los contenidos nuevamente en el Centro Histórico de Higüey, específicamente ya van hacia abajo en este tramo de la intervención del Centro Histórico de Higüey. Y tenemos también por este lado, José Luis, donde se está vaciando, donde el camión pues ya está vaciando las aceras y los contenidos antes de que inicie la lluvia nueva vez, ya que está pronosticado que para este fin de semana habrá bastante agua. La provincia de La Altagracia no tiene ningún tipo de alerta, pero estamos seguros que a pesar de esto, pues podría afectar los trabajos que se están llevando a cabo acá en el Centro Histórico de Higüey. Los empleados, usted ve cómo están todos trabajando, están todos a uno y ya próximo a las 12 del día se está empezando a nublar. Esperemos que le dé un poco de chance la lluvia a estos trabajadores del Ministerio de Turismo que han arrancado de nuevo con esos trabajos y después de este vaciado no sería pues tan favorable que cayera algún tipo de lluvia porque se dañaría el trabajo. Al no estar seco tendrían que desbaratar como lo están haciendo en el frente de la Policía Nacional porque la lluvia pues dañó ese trabajo. Como usted puede ver, se está trabajando próximo a la gobernación. Hermano, ¿cómo usted ve los trabajos que se están haciendo en el Centro Histórico de Higüey? Vamos para acá, querido. Los trabajos en el Centro Histórico de Higüey, ¿cómo usted lo ve? Bueno, yo lo que se está haciendo aquí lo estoy viendo bien. Se está haciendo bien. Lo que yo estoy viendo aquí lo están haciendo bien. No sé en otro lado cómo está, pero gracias a Dios que están haciendo eso. Necesitaba el centro, principalmente esta parte necesitaba una intervención. Urgente, urgente totalmente, urgentemente. Gracias a Dios que lo están haciendo. ¿El Ministerio de Turismo está haciendo estos trabajos? ¿Se siente conforme con ellos? Bueno, lo que yo estoy viendo lo están haciendo bien. No sé de otro lado. Esperemos que no llueva ahora. Bueno, bueno. Y quiera Dios que las autoridades de aquí tengan un poquito de vergüenza para que ellos hagan algo también. ¿Como turista? Sí, claro que sí. Porque ellos deben de sentirse avergonzados de que venga otra gente a hacer eso, que no sean ellos. Deben de sentirse avergonzados. El turismo está invirtiendo más de mil millones de pesos. Claro, que siquiera Dios que lo inviertan, honestamente. Que no sea en número, que sea en hecho solamente. No en número, sino en hecho. En hecho, en hecho. Porque aquí las cosas se dejan prácticamente y casi todo el mundo, en todo lo que se hace, tiene duda. Todo tiene duda. Sí, porque aquí no se trabaja para la sociedad, aquí se trabaja para la individualidad. Para un grupito. Eso da pena, eso da pena, eso da mucha pena. Eso da mucha pena. Que aquí no se esté trabajando en bien de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Porque la gente lo que busca es votos. Entonces, ¿te entiendes? Así es, bueno. Vamos a movernos un poco porque el camión va a seguir vaciando en esta área. Y nosotros estamos haciendo este trabajo periodístico junto con ellos, siguiendo estos trabajos en el centro histórico de Higüey. Y esperemos que no llueva y que le permita por el día de hoy, porque ya se acerca el fin de semana y la temporada ciclónica, pues trabajar en la terminación de estas aceras y contenes de la calle Duarte, después de la gobernación provincial. Sigue en Just TV. No le cambien.